En este último tiempo estoy más abocada a un trabajo de investigación que me interesa mucho porque fui del Tobar y como siempre los trabajos institucionales me gustan mucho seguí con gente del Tobar que tengo gente muy querida, trabajando en autismo pero en especial un trabajo sobre escritura en chicos con dificultades muy severas de adquisición del lenguaje y ese trabajo realmente es muy rico y es un trabajo que no solo estamos haciendo en lugares públicos y hospitales sino también con instituciones privadas y con escuelas, con escuelas con chicos con trastornos severos del desarrollo y la verdad que nos está dando un resultado muy interesante es el abordaje a través de la escritura para la adquisición del lenguaje en niños que incluso muy grandes, hemos tenido experiencias muy interesantes con chicos muy grandes que no habían adquirido el lenguaje oral y que a los 18 años empezaron a través de la escritura a poder emitir su voz así que bueno, ese es un trabajo actual más que interesante que me tiene re entusiasmada además estamos trabajando también con otras disciplinas preguntándole a los neurólogos qué piensan acerca de eso con los filósofos trabajando los inicios de la escritura en la antigüedad abre todo un espectro más que interesante en principio llegar a la escritura ya es un paso enorme lo que comenzamos es a enseñarles a escribir después la escritura es respetar lo que ellos quieren escribir en general vienen muchos de ellos tomados con un objeto que uno podría llamar un objeto autístico y tratamos de ese objeto nombrarlo yo tengo una experiencia con un chiquito muy grave fue uno de mis primeros pacientitos en este dispositivo que venía siempre tomado de un alfajor, de un alfajor jorgito la mamá lo premiaba si entraba al consultorio dándole después el alfajor el alfajor habitualmente terminaba siendo comido previo a entrar al consultorio no podía esperar hasta salir del consultorio pero empezamos con el papelito que él estaba prendido tomó ese papel a escribir jorgito alfajor dulce de leche o sea un modo de un desplazamiento metonímico y a partir de allí él primero desde una mimesis digamos copiaba porque empiezan por la copia pero después son estos chicos que uno sabe que que tienen de algún modo esas letras dándole vuelta en las cabezas de las publicidades otros venían munidos de un papel de propaganda de un supermercado con todos los objetos de un supermercado entonces trasladábamos esas letras a la computadora y la idea es propiciar la escritura lo llamativo es que rápidamente toman eso y en el transcurso del tiempo van apropiándose de esa escritura hasta nombrar el nombre de la madre o hasta nombrar el nombre de un animal doméstico de la casa y ahí empezamos con cada quien a armar un trabajo de escritura a partir de eso un laburo más que interesante estamos en ese punto investigando porque partimos de cuestiones que nos hacen preguntas cómo podemos pensar que un chico pudiera hablar a los 18 años cuando nunca antes pudo hablar entonces eso nos convocó en el equipo hay gente de distintas disciplinas incluso psicopedagogos, fonoaudiólogos bueno, cuáles son las vías alternativas posibles para que un adolescente que nunca pudo hablar pudiese empezar a hablar tan talviamente entonces en ese sentido uno tiene que empezar a pensar las cosas de otro modo incluso nos llegó a pensar ciertos temas como la neuroplasticidad y algunos abordajes que no tienen que ver con el psicoanálisis pero que sí tiene que ver con la ciencia más dura y que por ahí hay mucho para investigar por ese lado y que la idea es un entrecruzamiento de discursos para poder pensar nuevas estrategias, nuevos abordajes y seguir adelante lo que hemos sí visto y no sabíamos acerca de eso es que a veces hay padres que rápidamente quieren utilizar esa herramienta en sus propias casas y vimos que eso no era posible no es que es un abordaje que después rápidamente se puede implementar en las casas requiere de todo un tiempo porque implica un orden, una organización en el cuerpo a veces son niños que tenemos que sostenerle la mano y ir letra por letra, deletreando la letra y haciendo todo un movimiento que implica nosotros siempre decimos que es como si hiciéramos una especie de trabajo de imbricación funcional como de la letra a la mano de la mano a la pantalla de la pantalla a la imagen y ahí se hace como una especie de intención de unificación de ramillete de flores para decirlo de algún modo y realmente estamos muy contentos porque los padres son los primeros son los primeros que convocan a otros niños que traen al dispositivo porque son los que tienen posibilidades de encontrarse con otros padres y entonces cuentan acerca de la eficacia entre comillas porque a partir de allí pueden comunicarse con sus hijos a veces cuestiones básicas de la comida o de ir al baño o la adquisición de ciertas cuestiones esenciales de la vida cotidiana a través de la escritura que tuvimos la oportunidad de conocer a Jean-Claude Maleval que vino a varias conferencias sobre autismo él tiene una posición y un pensamiento teórico muy innovador respecto del autismo él incluso hoy en día está pensando supone alguna estructura particular en el autismo y de algún modo discute esta cuestión que siempre pensamos que del autismo se sale a la psicosis es algo muy discutido con él, muy interesante y él es uno de los autores que más nos ha acompañado en este dispositivo que estamos trabajando que en realidad viene de otro palo para decirlo de algún modo completamente distinto porque tomamos algunas cuestiones que vienen de la comunicación facilitada que es algo que se ha trabajado mucho en Estados Unidos y en Australia pero hemos tomado de ese modo particular de utilizar la herramienta de utilizar la herramienta de una computadora no como porque la computadora en sí tenga al modo moderno de hoy todas esas posibilidades tecnológicas sino que es un modo en la pantalla de la computadora de que estos chicos tan graves pueden escribir y pueden motrizmente a partir del señalamiento y a partir de deletrear de letra por letra producir una escritura que es imposible a través del lenguaje oral en general se dice que la salida del autismo es ir a la psicosis y él plantea que esto no es así él lo pone en interrogación lo está investigando y en la medida en que en el trabajo con los autistas haya chances de otro tipo de abordaje él cree que hay otras salidas posibles él por ejemplo considera que cuando lee los libros traducidos del francés él dice todo niño o joven autista o con trastornos severos de desarrollo debe tener en la escuela la posibilidad de tener un ordenador a mano una computadora está traducido ordenador porque él considera que si se habilita la posibilidad de una comunicación temprana a través de la escritura es muy probable que esos niños tengan otra chance pronóstica para decirlo de un modo él estuvo sí, muy hay un libro muy pequeñito que acá ya se agotó que es sobre autismo en Francia porque en este último tiempo bueno, acá está pasando algo muy parecido hay políticas donde de salud mental muy proclives a las neurociencias a lo neurocognitivo sin embargo Maleval toma algunas cuestiones del cognitivismo muy interesantes como por ejemplo este modo de aprendizaje de los que lo usan los neurocognitivistas pero uno como psicoanalista puede pensar por qué es tan efectivo o qué de efectivo tiene eso para poder dar una explicación psicoanalítica al respecto y este modo particular donde lo visual tiene una pregnancia muy importante por eso pensamos que la escritura es la vía posible y trabaja con niños muy pequeños por ejemplo con láminas con imágenes y lleva desde la imagen a la escritura bueno él es uno de los pocos analistas que hemos encontrado muy respetuoso con el tema de facilitar la comunicación a través de la escritura y bueno es esto por eso nos apoyamos en sus textos porque es extremadamente semiólogo conoce y tiene mucha clínica de trinchera digamos de hospitales de París y de Toulouse especialmente así que bueno estamos con él en correspondencia y y y y y y Gracias.